¡Vamos encima! 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 ¡Vamos! 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 para que no vuelva más y dice contigo no quiero volver a ti yo no te quiero ver ya tú no eres mi mujer a mí no te dejas joder contigo no quiero volver a ti yo no te quiero ver ya tú no eres mi mujer ya tú no eres mi mujer a mí no te dejas joder contigo no quiero ver hoy es con William para Elvis Fernandez la gente de Fernández a un picor a mi gran amigo siempre lloraré diablo mami a mi gran amigo siempre lloraré porque lo mataron en cabaret porque lo mataron en cabaret y le canto de nuevo a esa perra para que no vuelva más esa mamá me dijo a mí contigo no quiero volver a ti yo no te quiero ver tú no eres mi mujer a mí no te dejas joder contigo no quiero volver a ti yo no te quiero ver ya tú no eres mi mujer a mi no te quiero ver a mi jamás Esa bandera Que no vuelva más Que ya no me gusta Y me voy de arriba de nuevo Camino Rodríguez Camino Rodríguez Camino Rodríguez Camino Rodríguez Jefe no se oye Santiago, no se oye la bullita no se oye Santiago, no se oye Santiago, no se oye Argentina, no se oye Santiago, no se oye Santiago, no que a mí me quiso engañar, amigo, no sé qué voy a ir, si dices que no me quieren, que en estos tiempos ya se me sobran las mujeres, que en estos tiempos ya se me sobran las mujeres. ¡En el solo amor de Rumba! ¡Esa canta suya, me gusta mi triste! ¡Esa canta suya, me gusta mi triste! ¡Solícica a mojar, de la canta suite! ¡Solícica a mojar, de la canta suite! ¡Solícica a mojar! ¡Esa canta suite! ¡Solícica a mojar! ¡Esa canta suite! ¡Solícica a mojar, de la canta suite! ¡Solícica a mojar, al erhogone! ¡Solícica a mojar! ¡Qué vamos a cubrir! ¡Oye, este es muy ángela! ¡Para que nos goce! ¡Camilo Rodríguez! ¡Este va a remiserrujo! ¡Seguete un trigo! ¡Si se los mujeres, me dejo a la hora! ¡Si se los mujeres, me dejo a la hora! ¡Por la mañana, me dejo a la hora! ¡Por la mañana, me dejo a la hora! ¡Los colón previó a la hora! ¡Por la mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! Mami, ¿por qué me tratas así? Sonido, ¿por qué me tratas así? ¡Así! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!